Quisiera hacer un reto. A partir de hoy les voy a pedir no que busquen, que encuentren un hipopótamo. Puede ser un dibujo animado, pero no lo busquen. Ustedes llámenlo con la cabeza, con la mente. Visualicen que van a encontrar un hipopótamo. Piénsenlo, voy a encontrar un hipopótamo, el hipopótamo va a venir a mí. Puede ser la palabra escrita hipopótamo, pueden ver un hipopótamo, un dibujo. ¿Qué es lo que quiero? Es que empiecen a atraer cosas positivas. Enfóquense en un hipopótamo. Les repito, puede ser la imagen, un dibujo, un muñeco, la palabra, lo que es un hipopótamo. Pero sí, no lo busquen. Déjenlo que él se les va a parecer. Piénsenlo y después vamos a ir con otro reto. Así vamos a empezar a atraer lo demás.